Madre de amor Como el agua del mar Estoy rodeado En la presencia de Dios Totalmente enredado a mí Canto mis manos Sin pena y dévodos Me adoro, mi madre Vete, cantaré Canturas de cigarras Mi vida, mi amor Ahora son mis manos Madre de amor En mi corazón Hay deseos de ver Tus puestas Mi gloria Me cubre la piedra Como el agua del mar Estoy rodeado En la presencia de Dios Totalmente enredado a mí Canto mis manos Sin pena y dévodos Sin pena y dévodos Mi amor No me vale Sin echar a nadie Las respiran Y mi vida cambió No me vale No me vale Ya sabes Llega No me vale Hazo mis manos Hazo mis manos Hazo mis manos Me levanta y te amo Adiós 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 Mi corazón Hay deseos de ver Tu presas Y doña Me cubre la tierra Como el agua del mar Estoy rodeado De la presencia de Dios Y de la presencia de Dios Y de la presencia de Dios Hazo mis manos Si te da en el amor Y a vosotros me pade Y te llame Y a vosotros me pade Y a vosotros me pade Hazo mis manos Si te da en el amor Y a vosotros me pade Y te llame Y te llame Y a vosotros me pade Y a vosotros me pade Y a vosotros me pade Hazo mis manos 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 ¡Gracias! 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 No diga amarle, aleluya, que se oiga su alabanza, que se oiga, aleluya, que estamos en victoria, estamos celebrando, aleluya. Pray God, venid, adoremos. Oh, yes, Lord, we worship you. Pray God, aleluya. Pray God, aleluya, que se oiga, aleluya.